Hola a todos, primero que nada quería agradecerles todo el cariño que hemos recibido tanto yo como mi familia estos últimos días que ha sido impresionante, muy emocionante todos los videos, los mensajes que nos han llegado y eso hizo que nos tocara mucho el corazón en esta situación que teníamos que decidir y bueno, creo que era inevitable rechazar esta oportunidad de tener la posibilidad de volver a jugar a Nacional y bueno, tenemos un preacuerdo con el club, el cual en las próximas horas se ultimarán detalles y esperemos que se llegue al acuerdo que todos deseamos, así que bueno, espero poder disfrutar de esta nueva etapa y verlos en estos próximos días. Les mando un abrazo grande a todos y agradecerles por todo el cariño que nos han brindado Nos vemos pronto